Es 4 de febrero, vas a escoger a tu próximo alcalde o alcaldesa, pero te dan tres papeletas y no tienes idea qué marcar en cada una de ellas. Quedaste que te explicamos. En las elecciones municipales, además de las alcaldías y disalcaldías, también seleccionamos a las regidorías y a las sindicalías. Las y los regidores y las sindicalías conforman el Consejo Municipal, que es una especie de asamblea legislativa, pero a nivel cantonal. Se reúnen todas las semanas para proponer proyectos, aprobarlos y discutir sobre temas de la comunidad. Además, escuchan la rendición de cuentos de la alcaldía. La alcaldía y el Consejo Municipal conforman el gobierno municipal. Son como una yunta. Juntos deben de trabajar para liderar la comunidad. Por ejemplo, la alcaldía es la que propone el presupuesto municipal, pero es el Consejo Municipal el que lo aprueba, solicita modificaciones o lo rechaza. Pero eso no es todo. También definen con ayuda de la administración municipal las tarifas de los servicios municipales. Además, elabora reglamentos importantes para el cantón, como los de construcciones y como el plan regulador. También hay alguien a quien puedes insistirle sobre el desarrollo de tu distrito. Ese sería el síndico o la síndica de tu comunidad. Son representantes que no pueden votar por las decisiones del Consejo Municipal, pero sí pueden opinar o hablar sobre cualquiera de los temas. Conoce más a fondo el trabajo de las regidorías y de las sindicalías en nuestra web.